Mirá cómo se vino Fatiga, de traje. Nunca te vi de traje, Fatiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bragado. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Fatiga. Bueno, gracias por la onda, porque estás justamente en viaje ahora y has detenido la marcha para atendernos y contarnos un poco de esta novedad que hemos visto en las redes, este videoclip que han grabado con Cocosili y la banda. ¿Eran los caniches de Perón? ¿Siguen siendo los caniches de Perón? En este caso, no. En este caso es una banda que se ha formado para las obras de Teatro de Cocos, para los streaming en vivo. Y en todo caso, yo te agradezco a vos por llamar, porque en este momento que los músicos estamos en un momento tal vez el más difícil en muchos años, no tenemos esta posibilidad de tener como un circuito de muestra o como un circuito estable de trabajo, entonces que se hayan tomado este tiempo para llamar y para hablar sobre esto, se los agradezco mucho. Bueno, esta banda está formada por Cocosili en voz, Rafa Varela, que es el hijo de Adriana Varela, la cantante de tango, que es un experto en rock y tango, Joaquín Sellán en los teclados, el gran Niño Gayate, bajista de Didi Ramón, del cantante de los Misfits, un gran referente del rock y del punk del mundo, es argentino, y a mí me toca tocar la batería que con todos ellos es como lo más simple. Bueno, y además lo que han hecho es algo muy interesante, porque es una mezcla, un mashup, digamos como se llama, una mezcla de, en este caso una fusión de tango y de rock, que la verdad que salió bárbaro, ahora la vamos a escuchar cuando terminemos la nota, pero bueno, ya la hemos pasado a la canción en el día de ayer, es una linda experiencia, ¿no? Es una experiencia importantísima desde el concepto en el cual se fue dando, porque como va a formar parte del streaming, de una obra de teatro, tiene muchas dinámicas, tiene la parte actoral, la parte de música, y la parte de jugar con el guión que viene tratando la obra, en este caso que es lo que se ve la música, Poco siempre decía que, y dice, que el tango desencuentro es uno de los más difíciles de cantar, él no es cantante y lo asume, entonces había que jugar un poco con los materiales con los que nos manejamos comúnmente, con la música que nos habita comúnmente, que es el rock y el tango. Yo tengo la suerte de tener a Jesús Hidalgo embragado, y he escuchado muy buen tango. Poco también tiene amigos tangueros, la tenemos Adriana Varela, que es muy tanguera y es muy buena, y nos habita el rock, entonces siempre decía que lo quería cantar y que era imposible, que lo iba a poder, y a mí un día se me ocurrió de crear esto del Mayap, y tocar una canción que nos gusta muchísimo, que es de Led Zeppelin, Cashmere, y nos pareció muy coherente la transformación de los acordes, la línea que viene trayendo el riff de guitarra, cómo se va dando ese clima de música que trae Cashmere, con la letra de desencuentro. Cuando lo hicimos explotamos de alegría y fue una experiencia maravillosa. También quiero agradecer a todos los músicos, grandes músicos, que nos han saludado por esta cosa loca que se nos dio por hacer, y que nos han tirado la mejor onda, después más adelante lo contaremos, porque todavía no podemos, pero bueno, hemos recibido llamados y mensajes de músicos muy importantes de la Argentina y del mundo, que se han copado con esta idea, que han entendido el mensaje. Bueno, muy merecido. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora el video. Vos, de traje, que estás trabajando. Estoy, sí, estoy haciendo, me estoy frazado. Qué grande. Estoy de Bruno Díaz. De Bruno Díaz. Bueno, Pablo, como siempre, es un gusto hablar con vos. Un saludo y vamos a dejar a la gente viendo el video y escuchando la música de ustedes. Gracias, hasta luego. Un cariño muy grande para todos. Chau, chau. Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó. La araña que salvaste te picó y el hombre que ayudaste te hizo mal. Y todo el carnaval gritando. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Sité, mupa,ikh. Gracias, hasta luego. Está lejano, sangras por dentro Todo es cuento, todo es fin En un corso a contramano Un grupito amplio